Con 17 votos a favor, 1 en contra y 4 a abstenciones, las Comisiones Unidas de Gobernación y la de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana ratificaron el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, hizo la declaratoria de aprobación del dictamen. Ratifica el nombramiento de que el Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública. El dictamen será turnado a la mesa directiva para su consideración y el Pleno votará sobre el tema en la próxima sesión. Salcedo Aquino destacó que se ejercerán al límite y con responsabilidad las facultades de control, inspección, regulación, rendición de cuentas y fiscalización para el debido cuidado de la hacienda pública en favor de la ciudadanía. Nos proponemos consolidar un sistema de fiscalización integral, que evite las desviaciones, las deshonestidades y la incompetencia y que encienda las sirenas de alarma ante la presencia de cualquier acto de corrupción o ineficacia. Expuso que su plan de trabajo está basado en los Programas Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 para fortalecer las capacidades institucionales de la dependencia y establecer las estrategias y líneas de acción. Cabe destacar que durante la reunión de este miércoles se desarrolló la comparecencia del funcionario. Noticias TVT. Noticias TVT.